¿Qué es una alergia al cloro? La alergia al cloro puede significar varias cosas. Podría significar alguna forma de reacción alérgica al cloro, ya sea que se ingiera, inhale o que esté en contacto con la piel, como ocurre con la natación y posiblemente con la ducha. Alternativamente, podría referirse al hecho de que la exposición prolongada al cloro puede hacer que algunas personas sean más propensas a las reacciones alérgicas al químico o a otras cosas. Estas reacciones alérgicas pueden tener síntomas como asma o rinitis alérgica. En cualquiera de estos casos, algunas personas parecen tener sensibilidad al cloro y deben ser vigiladas de cerca o tienen diferentes formas de tratamiento si es necesario. La verdadera reacción de la histamina al cloro puede venir en muchas formas. Algunas personas solo necesitan la más mínima exposición para desarrollar cosas como el asma a partir de este químico, y podrían estar en problemas si están constantemente expuestas al nadar o si están tomando agua tratada con cloro. Algunas compañías de agua desinfectan el agua agregando cloro, y beberla podría causar síntomas como malestar estomacal, náuseas y vómitos para alguien que realmente tiene alergia al cloro. Dado que esta misma agua se usaría para bañarse y ducharse, podrían surgir otros síntomas como erupción o dermatitis alérgica. Muchas personas no tienen problemas con la ingesta de cloro, pero muestran síntomas de alergia al cloro porque pasan mucho tiempo nadando. Después de nadar, se desarrollan asma o síntomas similares a la fiebre del heno. Se sugiere que esto no siempre es un indicio de alergia al cloro, pero que la exposición frecuente al cloro puede hacer que algunas personas sean más propensas al asma y la fiebre del heno. En cualquier caso, si estas condiciones parecen surgir junto con la natación en piscinas cloradas, se recomienda un tratamiento. Cuando se sospecha de una alergia o desencadenante de cloro, los médicos lo tratan como lo hacen con muchas otras formas de alergias. Pueden dar antihistamínicos, que ayudan a detener la reacción de histamina. Esto podría tratar los síntomas de la piel y la rinitis. Dado el tratamiento, puede que no sea necesario evitar el cloro en el futuro. El asma que se desarrolla a partir de la exposición, también debería abordarse, y los médicos podrían hacer esto recomendando inhaladores a corto y largo plazo. Una combinación de tratamiento antihistamínico e inhaladores para el asma puede hacer posible que muchas personas tengan una exposición continua al cloro. A veces no se recomienda la exposición continua, incluso con tratamiento. Esto puede aplicarse especialmente cuando ocurren reacciones si una persona bebe sustancias que se tratan con cloro. En este caso, se recomendaría tratamiento y evitación. Las personas pueden beber agua embotellada si la ingestión es el mayor problema, y pueden usar filtros para eliminar el cloro del agua que se usa en las duchas. Cabe señalar que una alergia al cloro es bastante rara y que la comunidad médica no tiene mucho que decir sobre este tema. Sin embargo, es importante mencionar esto como un posible alérgeno para los médicos si se sospecha. Existe un tratamiento para la mayoría de los tipos de esta alergia y una creciente conciencia de que usar cloro en las piscinas no siempre es la mejor opción. Las sales alternativas que promueven menos reacción pueden recomendarse, como más seguras.